Buenas tardes, soy Cecilia Ivánchevich, presidenta de la Fundación Luis Felipe Noé. Nuestra misión como fundación es garantizar la difusión y preservación del acervo de Luis Felipe Noé a través de proyectos de investigación, editoriales y educativos. Para ello contamos con tres áreas transversales, por un lado investigación y archivo, cuya responsable es quien les habla, por otro lado educación y transformación social a cargo de Natalia Revale y por último, y lo que nos convoca hoy en día, es el área editorial y comunicación a cargo de Lorena Alfonso. Por eso en equipo, junto a Luis Felipe Noé y su familia, Paula, Gaspar, Eloís y Teresita, es un orgullo poder estar trabajando junto a este equipo de profesionales y avanzando en el armado de proyectos digamos que nos permitan hoy estar presentando este nuestro primer lanzamiento editorial. Códice de Contrapoder sobre Cajón Desastre, que es un libro escrito por Noé en el año 1974 y que realmente ha pasado como un poco desapercibido y por eso ha sido realmente un rescate poder reeditar este libro después de tantos años. Esto forma parte de un plan de acción que estamos realizando justamente para poder poner en órbita este tipo de documentos como justamente Recontrapoder y que han marcado digamos toda una época de Noé que se ha digamos como marcado, signado como el abandono de la pintura. Sin embargo, este tipo de documentos nos muestran que ese abandono no existió digamos en los términos noeísticos. Y bueno, entonces resulta realmente muy importante para nosotros poder estar lanzando este libro y para ello contamos por suerte con, bueno, la escritura del prólogo está a cargo de Rafael Cipollini y el cuidado del diseño estuvo realizado por Andrea Lamas. La impresión del libro se hizo en los talleres de Akean y la impresión de este libro se hizo gracias a una beca directorio del Fondo Nacional de las Artes y por eso quiero agradecer especialmente a Diana Zahie, quien ahora le comparto la palabra. Gracias Cecilia. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes Julio, buenas tardes Andrés y a todos los que nos estarán acompañando en esta hermosa tarde. La verdad que te escuchaba y pensaba que gratificante poder acompañarlos, poder acompañar la reedición de un libro en esta época tan difícil, tan tan difícil y de un autor que nunca deja deslumbrarnos tanto desde la pluma como desde el color. En medio de un periodo caracterizado por la incertidumbre, una incertidumbre que vivimos todos, compartimos esta felicidad de transformar un deseo en algo concreto. Y hago alusión a la palabra felicidad porque se contrapone con la incertidumbre y con las dudas que nos rodean en estos días a todos con nuestros proyectos y nuestros sueños. Se trata de un libro que estaba agotado y es probable que Yuyo estuviera agotado de intentar reeditarlo. En esto se dio un concurso de circunstancias que hizo que esto fuera posible. En medio de un año donde nadie se animaba a nada, me refiero al año pasado, donde la pandemia nos invadía y nos sacudía y nos dejaba inmóviles. Noé transformó el encierro en apertura. Inauguró tres exposiciones conjuntas llamadas Menaya Troyes, las tres con obras nuevas y en tres galerías diferentes. Ese triple desafío se desarrolló en tres galerías de un modo simultáneo. Rubers, su galería de toda la vida, a cargo de Mariana Pogarché, hija del querido Natalio, con quien en su momento supimos crear juntos y junto a muchos otros, nada menos que Arteva. La galería de arte contemporáneo de Gachi Prieto y la galería de Clara Martínez, hija también del gran galerista Jack Martínez, que acaba de reconstruir y cuya obra arquitectónica realmente merece la pena conocerse. Justamente en esta última, en la galería de Clara, ella había incluido dentro de la curaduría parte de este libro. Yo fui testigo en ese momento del deseo de Yuyo de que ese libro se reeditara. Hablábamos todo el tiempo del libro, estábamos al sol como en una tarde como hoy, y fue así como lo plantee en el directorio y con el pleno apoyo del directorio se decidió acompañar este proyecto. Quisiera dirigir ahora unas pocas palabras a mi querido Yuyo. Yuyo, quiero agregar a las cualidades que como artista tenés y todo lo que nos has representado en la Bienal de Venecia y en tantos, tantos lados, a través de los años, a eso agrego tu característica personal en cuanto a la generosidad y a tu compromiso social sin límites. Un compromiso social, doy fe, que se lo ha transmitido a sus hijos, quienes han heredado esa sensibilidad con la que Yuyo encara todos los proyectos. Por eso me permito decir una sola cosa. A este gran maestro, gracias, porque siempre estás donde hay que estar y por todo lo que le has dado a la cultura argentina. Si el Fondo Nacional de las Artes es un reservorio de cultura en todas las disciplinas, Luis Felipe Loé lo es en el campo del arte. Por eso es un orgullo, junto con todos los integrantes del directorio, colaborar en algo tan aspiracional como es la reedición de Recontra Poder, a la que le deseamos el mayor de los éxitos. Gracias Diana, y me gustaría ahora que también nos dijeran unas palabras tanto Andrés Duprat como Julio Crivelli, que son nuestros anfitriones hoy en día para poder presentar este libro, que bueno, ahora después los vamos a poner en diálogo con Luis Felipe Loé y con Rafael Cipollini, que nos van a contar bien bien de qué se trata. Andrés. Bueno, Julio, vas a tener... Hola, ya estás, no estoy. Bueno, yo también, tal cual como dijo Diana, celebro y hablo por todo el Museo Nacional de Bellas Artes, la reedición de este libro. También celebro esta nueva acción de la Fundación Noé, que es muy activa, y a la cual nosotros también estamos apoyando y dispuestos a apoyar en proyectos futuros. Es cierto, como dijo Cecilia, que quizás Recontra Poder pasó un poco desapercibido hace 50 años, entonces eso lo hace más importante presentarlo y confirmar la vigencia y la potencia de ese escrito, de esa especie de novela tan extraña de Yuyo Noé. Rafael Cipollini, en el prólogo del libro, dice algo que a mí me gustó mucho, que dice que Recontra Poder puede entenderse como una pintura hecha con palabras. Y eso toma más sentido todavía si pensamos que Recontra Poder fue escrita al final de ese lapso de casi 10 años, en el que Yuyo supuestamente, ahora hay que decir así, supuestamente, dejó de pintar, y que retomó en el 75, y el libro fue editado en el 74. Entonces, Recontra Poder funciona también como una especie de prólogo de su regreso a la pintura, si es que ocurrió eso alguna vez de una manera tan cabal. Yo admiro a Yuyo, él lo sabe, por suerte, desde hace muchos años, lo admiro como artista, pero también lo admiro como escritor, como ensayista, como polemista, como intelectual, y como amigo. Creo que es una personalidad extraordinaria, y me da mucha felicidad haber tenido la posibilidad de tratarlo, sobre todo, en el último tiempo, a partir de una gran muestra que hicimos en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se denominó en una antológica, curada por una persona que no me acuerdo, ah, es Cecilia Ivánchevich, que se llamó Mirada Prospectiva. ¿Para qué tengo acá? ¿Los distraídos? Bueno, tengo la ventana delante. En esa muestra, digamos, también daba vuelta sobre uno de los temas importantes de Yuyo, que es el caos, la teoría del caos. Y en el contexto de esa muestra formidable, presentamos un texto inédito en el museo, lo editamos también, que se llamó El caos que constituimos, que es este libro, que también, bueno, como lo indica el título, El caos que constituimos habla del caos, es muy gracioso que la dedicatoria del libro dice, Al caos mi compañero de siempre. Y en el prólogo de ese libro, de ese ensayo, yo escribí, les voy a leer sobre un fragmento, algo que tiene mucho que ver con su producción, digamos, escrita. Decía, obra teórica y obra visual son, en Luis Felipe Noé, indivisibles y complementarias, ya que Noé pertenece a la rara especie de artistas que integran su obra plástica con una profunda reflexión, no solo sobre su oficio, sino también sobre la trama cultural y política en la que se despliega. Y me refiero no solo a Recontrapoder, como le decimos, para hacerlo más corto a esta nueva reedición, sino a otros libros memorables de Yuyo, como La antiestética del 65, o el catálogo que él escribió en el 75, cuando en su regreso a la pintura, en la Galería Carmen Wobb, que tenía un texto que se llamaba ¿Por qué pinté lo que pinté? No pinté lo que no pinté y pinto ahora lo que pinto. Me parece muy genial. Hasta libros recientes, como no escritos, sobre eso que se llama arte, que fue editado hace pocos años, yo creo que es del 2007-2008. La novela Recontrapoder también nos habla del caos, y nos habla del caos de una manera doble, nos habla del caos, tanto en su forma como en su contenido. Es muy recomendable leerla, a mí me dio vuelta bastante la cabeza. Se dice que los creadores crean para poder escapar de sus fantasmas o exorcizar sus obsesiones. Yo quiero decirle gracias a Yuyo por compartirlas con todos nosotros a través de tu magnífica obra. Hacés realmente que nuestra vida resulte más rica y más interesante. Así que gracias a todos. Gracias Andrés. Julio. Bueno, muchas gracias Diana, muchas gracias Andrés, muchas gracias Cecilia. Yo, como anfitrión de alguna manera de este Zoom, porque no es una reunión, me hubiera gustado más que hubiera sido una reunión real, la verdad que me llena de orgullo participar de algún modo, que la asociación, que la institución nuestra, participe de algún modo en la nueva presentación de este libro. La verdad es que lo que dijo Andrés sobre el caos, sí, es una obsesión de Noé, es una obsesión de los filósofos griegos también, que se pasaron la vida hablando del caos. Aunque todos nosotros hablamos del cosmos y del universo, del cual no tenemos absolutamente ninguna constancia. Cuando leemos a todos los físicos, nos damos cuenta de que en realidad el cosmos, el universo, es algo que nosotros queremos, pero vivimos en el caos y en lo diverso, que es lo contrario del universo. No hay una sola ley y la hemos descubierto, la realidad es que no existe. Y sobre esto llama la atención Noé permanentemente con su pintura desde hace muchísimo tiempo. Y este libro yo encontré algunos significados curiosos. El cajón desastre, desastre es lo que está fuera de los astros. Los antiguos y los griegos pensaban que lo astral era lo regular, lo ordenado. Lo cosmético, lo universal. Y el desastre, digamos, era lo que estaba fuera de la regulación de los astros. O sea, el caos. O sea que esto está en un cajón desastrado, en un cajón lejano del orden, lejano del cosmos. Y el recontra poder es fantástico porque es el hombre que intenta ser Dios todo el tiempo. Queremos ser inmortales, queremos controlar la naturaleza, queremos todo, queremos justamente el cosmos, que lo hemos inventado pero todavía no existe, o no lo hemos descubierto, mejor dicho. Y lo queremos imponer de cualquier modo. La realidad es que el libro es una reflexión formidable, anticipatoria de toda la pintura de él, y al mismo tiempo una expresión literaria de toda esa pintura. Que su obsesión por el caos, repito, como la de los griegos, no es el único obsesionado por el caos. Aristóteles en la física, desesperado cuando va a hacer la teoría de las causas y los efectos, llega un momento que dice, bueno, pero tiene que haber un primer motor inmóvil. Bueno, un primer motor inmóvil es un caos. Es una contradicción en los términos. Así que Yuyo no es el único, pero creo que realmente la obra es muy, muy importante. Y me da muchísima alegría que el fondo la haya reeditado, que la fundación haya trabajado en esta revisión. Contar con Andrés, que seguramente ha participado en todo esto y ha apoyado en todo esto. Y bueno, yo también le tengo muchísimo aprecio a Yuyo, muchísima admiración. Y me alegro, igual que todos ustedes. Y bueno, muchas gracias al fondo que puso la plata, que esto es importante. Gracias, Julio. Y bueno, la verdad que, como bien marcaron recién el libro, permite mis, digamos, infinitas miradas y nos acerca siempre a distintos aspectos del propio Noé. Así que bueno, los invito ahora, le doy la palabra a Lorena Alfonso, quien va a introducir el conversatorio entre Luis Felipe Noé y Rafael Cipollini. Gracias a todos. Gracias, Ceci, y a todos los que nos acompañan. Entonces, recontra poder. ¿Una novela o un manifiesto? Escrito en el año 1974, es el libro menos conocido de Yuyo Noé. Si bien todos leímos la antiestética y no escritos estos libros que nos permiten entender un poco cómo es el modo de hacer y practicar la actividad artística a través de una programática del caos, Recontra poder fue apenas leído en sus momentos. Rafael Cipollini, a quien tenemos presente aquí, titula su prólogo Recontra poder antes, después y mientras tanto. Entonces, ¿por qué es importante leer Recontra poder hoy y por qué fue importante leerlos a mediados de los 70? Su título completo es Códice, Rompecabezas, Recontra poder, Encajón, Desastre. Y en la primera edición del año 1974 se aclaraba Códice, una reunión de textos sagrados, Rompecabezas, porque son humanos, sobre Recontra poder, el hombre que trata de dominar las cosas y los mecanismos de la creación hasta sentirse un dios hacedor de la tierra, Encajón, Desastre, en un mundo pleno de contradicciones y datos variados. Esta novela, fantástica, surrealista, erótica, por qué no decirlo, bien podría ser pintura con palabras, dice Rafael Cipollini. La primera edición tuvo epílogos o comentarios finales al margen de Recontra poder en sí mismo. Y luego, fue publicada en forma de historietas junto al dibujante Navol Rando en el año 2003. Se llamó Las aventuras de Recontra poder y tuvo la particularidad de que se agregó un final. Esta viñeta final hoy la podemos encontrar en la nueva edición que hoy presentamos junto a la Fundación Noé. Y nos preguntamos por qué se hizo necesario agregar ese otro final. Estas preguntas y otros temas serán motivo de la charla entre Luis Felipe Noé y Rafael Cipollini y Rafael Cipollini a quienes damos la palabra. Vos sabés, Yuyo, que creo que una de las... Lo que más me gustó, lo que más me atrajo de Recontra poder cuando lo leí por primera vez. Digo por primera vez porque no solamente tuve varias lecturas de este libro sino de lo que es como la constelación Recontra poder que es a la que sumo la historieta que hiciste con Navol Rando y también en terapia porque yo creo que forman un tríptico si querés involuntario los tres. Pero lo primero cuando leí Recontra poder que fue muy extemporáneamente porque cuando se publicó yo tenía siete años. Lo leí a los 19 allá por el 86 y lo que me fascinó del libro o sea, esa... Yo te lo comenté una vez, me acuerdo que fuimos a almorzar es que nunca había visto... Pocos libros, no importa si son escritos por un pintor o quien sea, tienen un ajuste de cuentas tan grandes en la escritura mientras que va transcurriendo consigo mismo. veo como una guerra contra vos mismo en este libro, ¿no? O sea, en ese momento una suerte de combate... Viste que muchas veces en estrategia se aconseja a que el primer enemigo es uno mismo para conocer las propias debilidades y ser más fuerte frente al adversario. Y este para mí es ese momento, es ese momento de una guerra sin cuartel, ¿no? con vos. Bueno, yo quisiera explicar la génesis de ese libro. Yo antes había hecho justamente una terapia. En el año 70 comencé el 71 sobre todo y en el 72 o 73 a veces visitaba al profesional que era el doctor Gilberto Simoes y este y cuando durante el 71 sobre todo cuando yo iba este él tenía papelitos en el escritorio yo agarraba una lapicera y dibujaba. Esto para mí fue una experiencia interesante porque yo hablaba de mi problema podría decir sin síntesis cuál era pero lo diría enseguida. Mientras yo hablaba a su vez yo dibujaba y no dibujaba ilustrando lo que yo decía en palabras sino totalmente otra cosa. A mí esto me parece interesante porque es como poder pensar pensar en dos sistemas simultáneamente en el sistema del dibujo y en el sistema de las palabras. Bueno, la cuestión es que esos dibujos que muchas veces él se los quedaba y anotaba fechas y demás y después me los devolvió. Algunos yo los llevaba y los seguía dibujando en casa porque tenía una obsesión ya me despertó el dibujar porque yo había en ese momento no estaba ni dibujando ni pintando y ese fue justamente el motivo mayor de mi crisis porque había llegado con mi tema que siempre digo es el caos había llegado a hacer instalaciones muy complejas y que era difícil guardar transportar y demás y entonces cuando yo volví a Estados Unidos las liquide en el sentido las eliminé y me quedé en un espacio un espacio que además estaba llenado por la acción política porque hay que tener en cuenta que en los años 70 yo volví en 68 de Estados Unidos y entonces tuve esa crisis pero los dibujos me volvieron a la acción artística en cierto modo y de repente esa acción artística yo sentí como parte de esa acción artística es que esos personajes que me salían o otros que yo hiciera en casa pero con esas características eran como personajes que pedían hablar pedían decir cosas eran como una cosa un misterio dentro de lo mío entonces este se me ocurrió hacer esta novela que es la única que he escrito y es la única que voy a escribir en mi vida este que ya me falta poco para que sea la última de circunstancia categórica porque voy a cumplir 88 años pero cuando cuando lo escribí que habrá sido en el 73 porque lo publiqué en el 74 en el 73 en el 73 yo tenía 40 años bueno y está cargado de 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 cosas que tienen que ver conmigo y otras no otras otras no porque por ejemplo recontrapoder ¿por qué se llama recontrapoder? recontrapoder es porque puede puede algo un tipo que es muy tímido y que por eso por eso sale lo del hijo de la pavota porque lo trataban de boludo de tímido y demás y este como se va construyendo a sí mismo y de repente en un periodo de grandes pelote interno entonces ahí se convierte en recontrapoder en rompecabezas y de repente empieza a armarse a sí mismo y entonces se convierte en recontrapoder y todo es como una ceremonia secreta y así aparecen personajes que son los consejeros y demás como Paradoja Capicúa y Paradoja Capicúa ¿qué es? Es es la razón el pensamiento entonces y ahí lo dibujo como como los dibujos como los espejos que yo hacía en un momento que eran espejos plano cóncavo con la cabeza para arriba y la cabeza para abajo porque la otra parte queda eliminada por ser plano cóncavo o todo piernas entonces y eso es un poco como yo lo simbolizaba al razonamiento que separa cosas la vez de los dos lados pero no nunca lo tiene en la totalidad entonces ese es como por ejemplo un personaje y así van apareciendo otros personajes los dibujos que tiene este libro no son no son ilustraciones son definiciones de los personajes y bueno y ese va 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 el tipo en muy en esa época teniendo un burguesito que de repente va tomando conciencia de de las luchas populares de lo que de lo que está pasando y demás y entonces va 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 asimilándose a eso bueno la cuestión es que la novela la terminé antes el golpe de estado y yo no sabía cómo terminarla entonces le hice varios finales pero el final al fin en una serie de 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 finales que que termina la última frase Adrián Nevarez que al final se dice el nombre de la persona porque el nombre de Adrián Nevarez no está nunca nada pero es en realidad el personaje que es recontrapoder el hijo de la pavota todas las transformaciones es Adrián Nevarez bueno pero recién al final está dicho quién es Adrián Nevarez tomó los papeles del libro de su vida que estaba escribiendo y se dio cuenta que no tenía más nada que agregar pero que no estaba concluido es que ese fue no sabía yo yo sabía que estaba algo que estaba por acontecer cuando cuando en el en el 2003 hacemos la 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 novela este eh eh con digo hacemos plural en versión historieta porque porque eh me apoyé de un dibujante que hace historieta también que Nahuel Rando entonces eh hice una versión de la historieta que se llama Las aventuras del recontrapoder entonces este el último cuadro hay en el café Tortoni un dibujo bien distinto del resto eh es más de él que el mío este dibujo este eh eh porque este libro está alternando los dibujos míos y los de él pero este es de más de él en el café Tortoni de Buenos Aires 17 de junio del 2002 uno un amigo le pregunta al otro y que fue la vida de Adrián Nevarez no sabías desapareció durante la dictadura fue un tipo que nunca supo lo que es la realidad y que es la realidad donde desapareció Adrián Nevarez bueno así así lo pude cerrar porque así me di cuenta que es lo que le pasó a este tipo pero lo importante no es eso lo importante es todo lo lo fantástico interno que a él ocurre que es es el recontrapoder en sí mismo vos fijate que desde el título ya es desde el título ya marca una clave de lectura ¿no? porque va sumando es un códice rompecabezas de recontrapoder en cajón desastre ya te da un montón de claves o sea ya al lector le da porque uno lo primero que le llama la atención es el título que sea recontrapoder uno cuando ve el título no sabía que hay un personaje que es recontrapoder pero está el códice que es como ese libro sagrado después el rompecabezas algo que se desarma pero parece que sigue desarmado también el cajón desastre que se caracteriza es la la imagen precisamente del desorden además la palabra desastre está todo junto desastre exacto porque un desastre del desastre ahora yo lo que más como decía el impacto mayor vino también después lo fui entendiendo en que es el ajuste de cuentas porque hay desde la divina comedia en adelante autores que ajustan cuentas como dije consigo mismo el mismo Dante diciendo que están a mitad de la vida y demás y es también el diario de una crisis el diario inconsciente si querés de una crisis de un hombre de 40 años que venía de dar muchas batallas porque si uno puede enumerarlas se enumera rápido primero una batalla crítica que es después lo que va a salir en antiestética ¿no? que es y donde empezás incluso a dar los primeros las primeras pistas sobre lo que es tu acercamiento al caos y tu interés por el caos pero está ante tu trabajo digamos de escritor digamos periodista en ese momento después tus dos viajes bueno además de la otra figuración que es también la batalla grupal digamos de alguna manera que tenés en Buenos Aires vienen los dos viajes a Estados Unidos primero a Europa a Francia y después tus dos viajes a Estados Unidos o sea que cuando estás escribiendo Recontra Poder vos ya venías con una con un historial atrás digamos ¿no? es un balance hay un lugar y yo lo que noto también es cómo hacer ese balance una invitación a cómo hacer ese balance pero a partir de las propias reglas que vos te estabas estabas eligiendo para pensarte digamos ¿no? porque también había una situación de vos cuando hacés terapia y ves esa duplicidad la escritura por un lado y por el otro lado los dibujos por un lado hay una tensión por otro lado están diciendo lo mismo son como los dos lados del espejo parecería a mí llame el comienzo la escritura las primeras frases los días mintiéndose a sí mismos ya también tienen un juego de espejos y además que no hay que olvidarse de algo que se nombró lo nombró Lorena antes y lo nombraste vos después que unos meses después porque el libro se publica a fines de 1974 y vos ya venías de alguna manera cocinando a fuego lento tu regreso público a la pintura después de haberla digamos haber hecho un paréntesis de muchos años ¿no? Claro el libro lo publico en el 74 y en el 75 hago la exposición de pintura de regreso donde también retomas el tema de los mitos la naturaleza y los mitos y uno de los cuadros de la naturaleza y los mitos tiene esta figura esta figura en el medio del paisaje y demás y esta figura es justamente la de la de la de la ceremonia de poder ser recontrapoder entonces voy a leer un pedacito dice recontrapoder se vistió de ceremonia y se puso una serpiente en el cuello la tierra se vistió de mujer él se siguió vistiendo tomó la tierra por la cintura y se la colocó en la cabeza de tal modo que respiró dentro de sus físceras y miró por sus ojos recontrapoder entonces pensó lo importante es lo que a uno se le sube a la cabeza y se atrevió entonces a ofrecer su imagen ante el mundo amante senil de la tierra bueno así que porque es además un personaje que está en constante el tal Adrián Nevares que yo ahora en off te preguntaba de dónde había salido el nombre es un personaje que cambia constantemente y no se sabe lo que tiene para mí más atractivo es que no se sabe si son arquetipos no se sabe si son o sea son máscaras y son disfraces en esas constantes transformaciones que va teniendo como vos dijiste desde el hijo de la pavota hasta recontrapodemos se llamaba la última de las transformaciones claro porque claro es cuando él se quiere fundir al pueblo entonces ya no es recontrapoder él sino recontrapodemos ya con los demás en la acción ella ya no le interesa tanto ser sí mismo sino ser ser con los otros ser con la sociedad a la que pertenece es que había en ese momento todo el periodo siempre estuvo pero sobre todo yo pienso a partir de tu serie federal y demás esa situación entre el caos interno y el caos interno como productor como productor de pintura como productor de obra también entra en relación con lo que sucedía en el país en ese momento y con la historia argentina ese mismo sistema empieza a funcionar en un sistema más macro digamos no solamente tan personal ¿no? por eso digo que se van entremezclando en ese rompecabezas ni más ni menos que todos tus mambos de momento todos de un hombre de 40 años que viene desarrollando una tarea creativa también con lo que estaba sucediendo no solamente en Argentina sino en la región y en el mundo digamos ¿no? que también eran estamos hablando de mediados de la década de 70 que era un periodo de la historia global nada nada tranquilo ¿no? ahora vos también venías por eso te digo de un parate en la pintura que me imagino que también para vos era no sé si la palabra es en este caso catártico pero una manera de interrogarte a vos muy fuerte lo que pasa es que yo había llegado a instalaciones muy difíciles de guardar trasladar vender etcétera etcétera o sea de darle destino el único destino que era al no poder guardarse era tirarlas era hacer para deshacer entonces ahí me entró una crisis de parar yo había abandonado el plano había abandonado pero ideas tenía patadas pero el problema no era que me carecía de ideas sino que lo que me interesaba hacer en ese momento de esa manera porque la pintura el tema del caos me había llevado de la pintura a las instalaciones entonces eso era lo que había entrado en crisis después yo dejé de hacer eso en el año 66 en el año 75 vuelvo a mi exposición de pintura pero recién en el año 94 vuelvo a hacer una instalación porque tuve nostalgia de la instalación y después he hecho otras pero ya trato de guardarlas y en el año 17 de este siglo hice una exposición en el Museo de Bellas Artes con una especial instalación muy compleja que creo que es la más lograda pero también me interesa que esa quede ahí que ya quede ya no quiero tirar instalaciones bueno pero por ahora están todas desarmadas este bueno y las que están las que están eliminadas eliminadas están de esa época solamente me queda una que había conservado acá en Buenos Aires y que no había llevado a Estados Unidos otras las había hecho en Estados Unidos de las DC pero ahora quiero agregar otra cosa una de las cosas que me interesó mucho es lo que has escrito sobre el libro y lo lo has escrito a partir de de una actitud tuya que a mí me desconcertó al principio cuando publicaste este libro manifiestos argentinos argentinos manifiestos artísticos argentinos políticas de lo visual se llama 1902 mil bueno incluís un capítulo de de recontrapoder mucha gente se desconcertó porque en realidad no tenía la voluntad de ser un manifiesto el primero que se desconcertó de verlo incluido fui yo este ahora me gustaría explicar por qué lo has visto como un manifiesto que me lo expliques pero hay algo que quiero agregar solamente muy simple y que es manifiestamente mío si es manifiestamente mi yo secreto ahora si eso es el motor de pero no es el manifiesto en el sentido de tomo esta posición porque esta posición artística porque creo en esto y esto de la pintura pirulín pirulero no es 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 estoy yo aun cuando hay una cantidad de cosas en este libro que no soy yo por ejemplo nunca yo fui de de familia y propiedad como se llama esa ni nunca estuve en colegio de curas ni nada de eso pero yo para pintar el personaje más en toda su crisis de origen burguesito lo puse lo puse con esa característica es decir aclaro soy yo y no soy yo ese personaje pero 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 porque un manifiesto lo que es manifiestamente mío es el la manera de 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 vivir sus propias torpezas y al mismo tiempo es como un inventario de vida yo le voy a decir algo algo que en particular casi todas las anécdotas que están contadas ahí por no decir todas son reales no hay imaginación son algunas muy ridículas muy absurdas pero yo yo he sido periodista en una época trabajé y algunas cosas me ha tocado verlas otras cosas me las han contado y y y y todo es es mostrar mostrar que el mundo en torno es tan fantástico como lo que podemos imaginar vos sabés que cuando estaba armando manifiestos cuando estaba viendo que porque es una una tabla primero de aquellos manifiestos que me parecía que no podían faltar por su relevancia histórica y después otros que me interesaban particularmente a mí y una de las primeras cosas que me propuse es discutir la misma figura del manifiesto que no sea simplemente una proclama ni el antecesor del statement viste explicate porque básicamente el manifiesto empieza a usarse políticamente en el siglo XIX y en las artes con las vanguardias con una voz plural y decir nosotros venimos a y una declaración de intenciones o una declaración de logros en algunos casos en algunos casos inaugurando algo en otros casos cancelándolo pero a mí me interesaron en un momento te cuento cómo fue específicamente en una una época que iba yo a la a la biblioteca a buscar material porque iba a todas las bibliotecas también a Bellas Artes a todas las bibliotecas de arte a buscar papeles y a leer y encontrar textos que me fueran significativos entre que de aquellos que el artista continuara por escrito su propia obra digamos que es una dimensión pensar hace pensar a sí mismo primero lo que me encantó encontrar en la biblioteca del Museo de Arte Moderno que en esa época estaba en el San Martín ahí en el Teatro San Martín es manuscritos tuyos de cuando hiciste aquella muestra creo que por el 65 creo que estaba no sé si ya Parpañoli que era esa muestra Noé y Amigos entonces ya me gustó la caligrafía porque yo me daba cuenta que en Vos que en Greco después por ejemplo en Ferrari más desde otra manera había un valor estético en esa caligrafía que era potente o sea uno se quedaba viendo la caligrafía con un valor plástico ¿entendés? y vos no era la manera en que vos escribías de la manera para mí mucha cercanía entre tu caligrafía y tu dibujo es como una hay un lugar que es el mismo el mismo rasgo el mismo ¿cómo te puedo decir? la misma impronta está hay una carga muy fuerte y entonces por un lado decía me encantaba esa idea de contrapoder de recontrapoder que venimos que es alguien venimos de las que vengo hablando que es esta este artista pensándose a sí mismo aunque sea por un alter ego mutante porque este Adrián Nevares es un alter ego mutante entonces digo va mutando va tomando formas y va contagiando perdón por la por la metáfora en estos tiempos a a todos los que están alrededor ¿no? aparecen otros como vos decías Capicú aparecen una serie de personajes muy particulares y esa me parecía que ese repensarse a sí mismo tenía que ser entendido también como una porque además no era un papel privado era una novela pública escrita por un artista uno de tu maestro Butler que publicó una novela que se llamaba Francisco y vos lo lees y es una fantasía mientras que vos es una pensar tu propio sistema aunque sea indirectamente esa esa adscripción al caos era una una exposición es poner tu sistema con una escritura que no era específicamente la escritura de de que de los manifiestos más escolares de la escolaridad del manifiesto vos sabés que en esa misma en esa misma época había comprado estoy hablando cuando empecé que fue fin de los 90 una una la colección entera de la revista Artiempo que hacía Osiris Kierico y tenía una foto tuya adorable en la que estás sentado frente a uno de tus frente a dos de tus espejos y es como un autorretrato con espejo ¿no? entonces estas voces no sé si es una nota de Reinaldo Mariani mira uno de los habituales ¿de quién era esa nota? es un reportaje es un reportaje que me hizo un escritor pero que en este momento a la edad que tengo se me confunden a veces los apellidos prefiero no no intentar nombrarlo pero lamento no poder nombrarlo pero este pero fue un reportaje que me hizo que eso debe haber sido 68 69 eso yo te digo con precisión fue cuando yo volví mira 78 ¿eh? 78 no 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 si eso fue Oris Fili que era que al final de los 60 68 68 68 claro 68 68 mira fijate que curiosidad que vos después de volver dejás la pintura y lo que hacés son espejos o sea que también espejos que en esa foto te estás reflejando te da la mirada que no está después tan lejos de esto que estás no es que es esto es esto que yo cuando hablo yo recién lo dije cuando hablo de de paradoja capicúa si es esto la cabeza unida por la cabeza que se puede ser y las pies y los pies unidos por los pies es que son los espejos planos cóncavos si no dan no son no te hacen ni gordos ni flacos sino que la imagen de aquí que es real aquí aparece invertida en la curva y si está así cabeza unida por el cuello con la cabeza invertida y si está así son todas piernas ahora yo veía lo primero que lo veo si bien por supuesto el espejo va a reflejar al espectador a quien vaya a ver a quien se acerque lo primero que lo vi es como autorretrato porque eras vos el reflejado entonces decía ahí como una y autorreflejado un espejo que ya venía con un efecto como estamos diciendo que devolvía otra imagen pero volviendo a lo del manifiesto a mí me interesaba particularmente esta situación de un artista pensándose a sí mismo en un lenguaje que también es artístico o sea pensándote porque ahí también está el tema de las tradiciones a mí me había interesado muchísimo hace muchos años leer un artículo de Morton Feldman que es un compositor norteamericano de la amigo de John Cage para decirlo así que decía que su máxima aspiración estética era Matt Rodko o sea como y era un compositor interesado en Matt Rodko y yo una de las cosas que veo es que también a veces ese en tu sistema el caos o llamalo el impulso creativo como quieras se manifiestan vos lo estabas diciendo por un lado por el dibujo y por otro sistema por la escritura ¿no? iba por un lado y por el otro pero en definitiva en algún momento esos dos polos esas dos dimensiones pertenecen a un mismo a un mismo punto que sos vos ¿no? bueno en eso que dijiste vos de Feldman el propio John Cage tiene un libro que se llama Visual Art sí, es verdad y él tiene otra cosa sobre colores sí este el yo creo que la gran revolución que se fue produciendo en el proceso del siglo XIX y sobre todo se plasmó en el XX es la separación de la pintura a el de estar tan atada a la literatura a ser como ilustración de la literatura y ir aprendiendo de otra prima hermana o sea de otra arte que es la música que es al referirse a sus propios códigos los códigos de la música son muy distintos a los códigos de la pintura pero son sus propios códigos y como son los códigos de la palabra hablada entonces son distintos códigos y la pintura prefirió para su propia independencia de repente mirar la experiencia de la música de ahí a que muchas veces cuando uno habla de pintura o de música uno va utilizando términos que son que son cambiados que son vasos comunicantes si claro uno puede hablar del ritmo de esta pintura por ejemplo claro porque entonces ahí el color uno lo ve en su propia musicalidad o sea en su propio sonido en su propia en su propia reverberación o cosas así por ejemplo o o las tensiones como se producen una tensión espacial la tensión espacial que es de repente el equivalente al silencio bueno pero vos fuiste siempre de mezclar para decirlo así a ver de la manera más voy a tratar de ser más claro posible vos pensá que eras un pintor que al mismo tiempo escribía eras periodista y después una de tus grandes apuestas que fue sí que puede tener el valor de manifiesto es otra figuración donde se trata de alguna manera no sé si es superar porque no sé si es dialéctico pero de alguna manera de de hacer converger o de un maridaje o como quieras o una fricción entre aquello que era figurativo y no era figurativo claro lo que después se va a llevar desde otra nominalmente a nueva figuración pero era otra figuración en el comienzo en el comienzo de los años 60 había una polémica sobre sobre arte abstracto y arte figurativo pero hasta un odio había los pintores figurativos y los pintores abstractos a veces se encontraban y se agarraban a trompadas era era como bueno eso no me parecía tan ridículo que bueno que que justamente me entendí con un grupo de amigos para superar eso y ahí si nació pero por eso digo son dos ahí estás trabajando también si querés y bien son el valor está en la imagen estás trabajando con dos sistemas que hasta el momento parecían irreconciliables me lo estás diciendo hasta el el box entonces digo también hay una una para mí por eso decía hablé en algún momento es casi también una cita a al libro no a la palabra pintada pero que hay algo que está en tu escritura tu escritura manuscrita y tu escritura que también está para mí son los dos formas de ir entendiendo si querés o acercándose a lo mismo yo lo veo creo que no están tan lejanos o desde mi lugar de espectador recontra poder de tus búsquedas pictóricas en ese momento y tus instalaciones creo que las preocupaciones o los estímulos llamarlo estímulos no están tan lejanos bueno te parece que estamos bueno gracias por la atención celebramos busquen recontra poder busquenlo que es la la piedra fundamental como dije de esa constelación esto es corre por mi cuenta pero que es también en terapia el libro en terapia ahí perdón ahí es que es el libro en terapia y por supuesto la historieta de que hizo Yuyo con Nahuel Rando que es las tres para mí son una constelación pero la piedra de base sigue siendo recontra poder en esta versión con que de alguna manera fagocita las otras también porque tiene como decía Yuyo los 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 finales complementarios bueno gracias por la atención yo agradeco mucho a Rafael que es de las muy pocas personas que pudo comprender este libro espero que haya algunos más sí cosa perdón que a mí me me espanta cuando cuando Yuyo me dijo eso que fue en un almuerzo perdón con esta coda en un almuerzo me dice vos fuiste de los pocos que leíste este libro y yo quedé realmente espantado digo pero no puede ser que un libro así no tenga no haya tenido difusión bueno acá está ahora no hay excusas gracias y Gracias por ver el video.